Bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por estar siempre presente y acompañarnos con cada uno de nuestros proyectos. Para quienes recién visitan nuestro canal, te invitamos a suscribirte para que disfrutes de nuestro contenido. Donde Hubo Fuego remarca el claro esfuerzo de Netflix para seguir expandiéndose en el mercado latino. Sabemos que durante años las telenovelas nos han acompañado como latinos en todas nuestras etapas de crecimiento y han marcado la cultura con cada una de sus producciones. Ante la aparición del streaming, parecía que las plataformas estaban destinadas a un contenido más fugaz, a historias contadas en ocho capítulos o a series con dos o tres temporadas. De los creadores de Quién mató a Sara, esta producción mexicana que lidera los estrenos de agosto de 2022 nos regresa a lo que por años vimos en televisión. No como un remake estilo La Venganza de las Juanas, sino como una nueva versión de las telenovelas mexicanas y latinoamericanas. Al más puro estilo de cadena nacional, pero por supuesto adaptadas a los nuevos formatos en línea. Buscando ser un parteaguas a nivel nacional con la apuesta por contenido en formatos largos y a nivel internacional, así como replicar los alcances que logró la serie, protagonizada por Manolo Cardona. Continuando con la tradición de la televisión mexicana, varios actores tienen un nuevo rol en esta adaptación de formato de streaming. Eduardo Capetillo y Tati Cantoral, Iván Amosurrutia, Antonio Sotillo y Polo Morín son algunas de las caras que conocemos en la pantalla chica y que pasarán a ser parte importante en esta nueva producción de Netflix. Para redondear el reparto están nombres como Esmeralda Pimentel, Oka Giner y Daniel Gama, todos ellos liderados por José Ignacio Valenzuela, creador de éxitos como La Casa de Al Lado, Quien Mató a Sara y La Hija Pródiga. Siguiendo la línea de las historias que nos han enamorado de la cultura de las telenovelas, esta producción se sumerge en el romance y la aventura dentro de una estación de bomberos. La historia sigue a Poncho, quien al seguir las pistas del asesinato de su hermano, llega hasta un cuartel de bomberos en una colonia de la Ciudad de México. Luego de comenzar a trabajar en la estación con una identidad secreta para así poder investigar con toda libertad y encontrar respuestas sobre qué fue lo que verdaderamente sucedió con el asesinato de su hermano. Poncho descubrirá que nada es lo que parece y en donde el romance se interpondrá en su obstinada búsqueda, encontrándose con un familiar perdido y un asesino serial. Olivia será su confidente, quien al descubrir su secreto lo ayuda a llegar al fondo de la verdad. Olivia será la única ayuda dentro de la estación. Al mismo tiempo, Ricardo, un ex convicto acusado de dar muerte a una serie de mujeres, regresa para encontrar a su hijo del que no sabía de su existencia. La historia contará con 39 episodios. De este modo Netflix cambia las reglas del juego nuevamente, volviendo a los formatos largos, una arriesgada apuesta que solo el tiempo dirá como es recibida por los espectadores. Iván Amosurrutia y Eduardo Capetillo serán los personajes principales en esta emocionante historia desarrollada dentro de una estación de bomberos. Recordemos que esta telenovela marca el regreso de Eduardo Capetillo a la pantalla chica después de haber estado fuera de los reflectores por mucho tiempo. Donde Hubo Fuego llegará en exclusiva para el servicio de streaming de Netflix el próximo 17 de agosto de 2022. Déjate seducir por el cuerpo de bomberos o los cuerpos de bomberos con cada emocionante capítulo que promete tener todo el misterio y la atención de las series al mejor estilo del chascas. A continuación te invitamos a conocer al elenco de esta nueva producción. Gracias por ver el video. 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 No te olvides. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.